Tras caricias, se está acabando poco a poco la pasión Se ha vuelto una mentira decirnos te quiero Se nota en la mirada que nos falta fuego Que se robió con tu recopartir la cama No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Tu alma estaba sin él y si igual conmigo No tiembla de emoción cuando te beso Si tus manos me acarician siento frío No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Será mejor que trate mi negocio como mío Antes que me odies y te odies y te veas Y te puedas perder como tu enemigo Te voto Ocho Acá dice si yo no te vuelvo a ver Dice de Eddie Di puede ser Pasame Chacho o pasame Chancho No entendí lo que me quiso poner Estará pidiendo el tema de Chacho Ah ahí está 11, 38, 78, 52, 12 A ver, a ver, a ver Tenemos más audios Locura automática y lo canta la secta Marcelito Ya es la tarde ¿Quién es? ¿Quién es? Diego Espíndola No sé quién es Pero ya lo ganaron, che Tendríamos que haber hecho el segundo ¿Cómo dormimos? Ahora están todos los rasgos Pasá otro, Marce, pasá otro para adivinar, perro Ya lo adivinaron Pero hay que buscar uno difícil, Marce, para que la gente llame, eh Claro Acuérdense que tenemos el Gipi Pertusa para Maxi Ahí me está reclamando Ahora le vamos a pasar Tranquilo, Maxi, tranquilo, eh No se pongan nerviosos, papá Marca mi teléfono que empieza con tres ¿Quién es? ¿Quién es? Soy el que te pone mamacita a bailar Soy el que te pone mamacita a gozar Si tú quieres mover los pies Marca mi teléfono que empieza con tres Marca mi teléfono que empieza con tres Dile a las chicas que ya llegué Con este ritmo que es picante Dile a las chicas que ya llegué Con este ritmo que es picante ¡Uy! ¡Vos toman, mami! Orquesta ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza, mi amor! Dile a las chicas que ya llegué Con este ritmo que es picante 36 minutos de hora, 23, ¿cómo estamos a full? ¡Che! Sacamos a través del Facebook de nuevo, eh Poné, Candela, te quedaba en el Facebook Woody Cobaro, fue Marcelo Torres Que a veces Facebook no corta Bueno, ¿qué va a ser? Es así, eh A veces estamos en YouTube Que no se corta por YouTube Poné Candela 4K y nos ves en vivo, eh Ahí sí Que no se corta Si no también Por Radio 98.5 Radio Candela Si no por Sintonía M Online Que anoche hayan la venida Tú la estabas molestando Que mentira te engarronan Que caos inventaste ahora Y si lo tuyo es coranza Lo mío será venganza Por eso traigo pistola Esa que dispara sola Y si te pones travieso Te voy a llenar de balas A ti te andaba buscando Y ahora que te encontré Esta es la música que bailas En Bus Disco Bar ¿Cómo? Estás escuchando El exclusivo de Bus Disco Bar Y nuevamente Y nuevamente Con todos ustedes Los Palmeas De Jepa Tú y yo Tanto amor sincero Amor eterno Pero duro Lo que dura El hielo en el desierto Tú me abandonaste Sin razón Y me lastimaste Sin piedad Ahora yo te digo Lo que sos Eres mentirosa Traicionera Y yo te digo así Perra Perra Tú me abandonaste Como un perro Perra Ojalá te vayas Al infierno Perra Tú me abandonaste Como un niño Perra Por eso Por eso Yo ahora Te digo así Perra 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 Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero duro, lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón, me lastimaste sin vida Ahora yo te digo lo que soy Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso llorante digo así Maxi Aterre está full, acá me mandé una foto hasta con el Diti cuando estábamos en duro Vamos Maxi Aterre Pero no es Maxi Aterre, es Maxi Godoy, no se confunda Ah no es el Maxi No, no es el Maxi, es el otro Maxi El Baletti de Varela dice que es Escúcheme, busqué un tema Busqué un tema para el próximo No lo va a adivinar nadie Upa, para que sea muy malo Pero yo creo que ya venía, uno tiene que adivinar Acá tengo, acá alguien me mandó por Facebook y dice Tengo una queja, vine a quejarme No sé quién será Ahí están llamando, a ver No sé quién será, no creo que salga más personas Ahí cortaron, cortaron, se cortó Bueno ¿Qué queja? Magui Borrelli, a ver qué se está quejando Magui, dígame, a ver ¿No le pasamos el tema? No, debe ser que le debo un champán seguro Pero es cuando estaba en vivo, cuando hacía en vivo Pero con la cuarentena no puede Vive en Uxon, Pueblo Nuevo Mamá, deuda, el tío está allá Hoy se tiene que acercar ella Claro Maxi que está llamando ¿Maxi? No, pero Maxi Godoy, eh Lástima que no pude ir a buscar el champán, Marcelito Porque estoy de servicio ¿Quién es? Diego Espíndola Locura automática Y lo canta la secta, Marcelito Diego Espíndola Correó el champán, dice tú Lástima que está laburando Y bueno, lo vamos a tomar nosotros No te hagas problema No te hagas problema, amigo Hay algo más sabio, a ver qué dice, che Bienvenido, perro Mi tema Mi tema Estoy acá en familia, esperando que pase el tema ¿Qué tema, pido? El Dippy, para tu usar Lo tengo acá en punta Lo tengo acá en punta Lo tengo acá en punta Tranquilo, Maxi, escuchá Ahí va, eh Para Maxi Godoy y toda la gente de Quilmes El Dippy, papá El Chancho tenía que venir a buscar el champán ¿Pero vino? No vino Déjelo, debo estar borracho Por el que tiene una saca Acá Déjelo que lo tomamos nosotros Acá ¿Qué pasa, señorito Magui? Cuénteme, señorito Magui ¿Qué problema tiene, Magui, por realidad? No vino con carcosa Porque sé que vos me correas Porque te mire el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que se paró No sufro más por vos, no Tomate palo, no te pienso llamar No me vengas a llorar Ándate a cagar, no Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto esta gilada No sé cómo te da la cara Me decís que no tenés nada Te mandaste terrible cagada ¿Ah, no? ¿Cómo está? ¿Cómo está el 11? ¿38? ¿78, 51, 12? ¿A ver qué dice, Maxi? ¿Qué le chaco cantan mis hijos? ¿Cómo dice Cristian? Ándate la puta de... ¿Qué le oído? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Maxi! ¡Un abrazo para todos! ¡Pup, pup! ¡Vamos! ¡Vamos, la familia que va a la fula ahí en Quilmes! ¡Vamos, Maxi! Anda la puta que se paró No sufro más por vos, no más Tomate el balón Acá Brian Quintero dice Yo estoy en camino, Marcio Estoy en viaje Se me pinchó la bicicleta ¡Qué lástima! Che, Brian Quintero No te das problema, Brian No hay vuelta atrás Te quedan 16 minutos, Brian Ando vida Si no, te vamos a ir saliendo No, no olvidate Esta es la música que bailás En Bus, Disco, Bar 11, 38, 78, 52 Dale, 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 mandame tu Whatsapp Ya no aguanto esta ciudad Mi dulzura En tu sonrisa Y en tu mirada Ternura, lluvia de amor Pisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que tu libertad Me han puesto cadenas A tu alma grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido De tu falta del cariño Que no me puedes brindar Tu vida es acercada Y aun quedan dos caminos Que tomes tú conmigo Y que el destino no será No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos 11, 38, 78, 52 Queremos más WhatsApp A ver qué dice Mace, soy Cristian Me pasa Soy lijón de tu pelo Ese me pasa El tema de los Ángeles Azules El tono de tu pelo Quiere escuchar bien Vale, ahora se lo vamos a pasar Aguante Budi Escobar Vamos papá Aguante Budi Escobar Esa Aguante Budi Escobar Viste papá Está bien enchuqueado Qué grande La tiene bien enseñado Maxi Si no se queda sin aburo El señor Maxi Godoy ¿Eh? 11, 38, 78, 51, 12 Vale, toda esta música La vimos en Budi Escobar Ahora sí Y el corazón dolido Por falta del cariño Bueno, vamos a regalar otro champán Con otro CD ¿Con qué te vamos? De Devoto 8 No, pero no voy a decir el título No, no, no Digamos Dígame qué número ¿Qué número? Eh, el 8 ¿Número 8? Sí A ver, a ver No, el 8 no, boludo El 7 El 7 El 7 Ah, ahora sí Vamos con este temita Que lo canta Devoto 8 Pero vos me tenés que decir El original ¿Cómo se llama el tema primero? ¿Y quién lo canta originalmente? ¿Cómo se llama el tema ¿Y quién lo canta originalmente? Escuchá No es muy fácil No es muy fácil Esto es una ganga, boludo Estamos regalando el champán Ponemos otro tema, amor No, dejalo, dejalo Que la gente llame, dale 11, 38, 78, 51, 12, Dani 11, 38, 78, 51, 12, Dani 11, 38, 78, 51, 12, Dani 11, quiero llevar el champancito Y el 7, 9, 8, Dani Uy, ahí están mandando todo, señor El primero que me llegó para A ver A ver si se lleva No lo canta El cantante Erbach Por lo que tenés que decir El nombre del tema, perro Ay, Macmillanis, dulce No, no, no He equivocado Escuchá, por lo que tenés que decir ¿Cómo se llama el tema? Tincho, dale Viste que no era tan fácil A ver, a ver ahí No, no, no Nada, que me mandaron caritas Nooo Valencia, 38, 78, 51, 12 Decime cómo se llama el tema De quien canta originalmente Y el infierno Desde el día en que te conocí Tiene que salir al aire Acá está Sí, me manda Que mande un audio, ¿no? Que mande un audio, sí Mandame un audio, no sé quién es Que dice que está de guardia Ah, ¿sabe quién es que está de guardia? ¿Pintanito? Ah, no, está de franco eso Ah, está de franco Es muy fácil, Tani Sí, ese, ese ¿Me escribiste recién? Ese es el tema, pero mandame un audio Decime todo completo, dale Dale, si no gana otro, dale, dale 11, 38, 78, 51 Es muy fácil Buscálo en el video, buscálo por YouTube El tema número 7 También está de Spotify Impresionante, ¿a ver? Ahora, ¿cómo está la gente? Marcio, estoy en camino, dice Se le pinchó la rueda Ahora, ahora, ya llego, ya llego Dale ¡No! 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 ¡No lo mismo! Sigo sin saber nada de vos Que me entendió Cada... Mirá, no lo gana realmente Este muchacho que mandó Los 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 whatsapp Porque se equivocó en una partecita No, no, tiene que salir con un audio Que lo diga bien Claro, tiene que salir con un audio Que lo diga muy bien Exactamente A ver Acá tenemos otro Y sigue pensando acá No, no, sigan pensando Es muy fácil A ver acá Acá tengo otro audio A ver No, 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 no Erbas Por mil noches Nooo Por mil noches Vamos, pará, pará, pará ¿Cómo, hijo? Pará, pará, escuchá Por mil, dijo Erbas Por mil noches No, está mal Está mal Nooo Hay algo que sobra ahí, digamos Sí Póndale un poquito más, dale Esto se votó ocho Escuchá Buscálo por YouTube Por Spotify Mi track, número 7 Dale, Marce Erbas Mil noches Ahora sí Ahora sí Un aplauso Que me da nombre, che Ahí tenemos un ganador Que me diga el nombre, dale Y que más Cómo me gusta este tema, che Y me ganará Y vos, el tal El meire Del chanchi y meire Con la voz Dicarritos Así como te dije Buscálo por YouTube Es por Spotify En el track, número 7 Mil noches Por The Watt 8 A ver acá qué dice A ver, a ver, a ver Mil noches Erbas Medio tarde, ¿no? Maxi ¿O no? Hay tu récord Eso Camila Dime Escuchá Camila Renata Para vos Que me dijiste que me vas a mandar un audio Camilita Renata Dime Me chamuchasque Sincero amor Sabes que junto a ti Mi vida cambió Maxi ¿Tienes champán y el siguiente voto 8? Sí, te lo regalo Maxi No hay problema, eh A Maxi Le regalamos el siguiente voto 8 Que está full Cuando estás aquí Mi mundo lleno está Eso es re fácil, Marge Sí Che, ya no tenemos que ir 53 minutos No, no te puedo creer, eh Mario Borrilla Al final canto que me bardeó acá Atrás del Facebook No, no me dijo más nada Me estoy para quejarme No me dijo que era, eh Esta es la música que bailás En Bus Disco Bar Eso, vamos, vamos Artistas que estuvieron en Bus Disco Bar Ahí le mandamos el saludo muy grande Para Cristian Para Mariela de Bus Y gracias a la gente de Debo Tocho Saludos muy grandes A la gente del Servicio Interior Del Automotor San José Un saludo muy grande A la gente de ¡Ah, qué cuchillere artesanal! La cumbia para toda la ciudad Porque nos dimos cuenta de algo La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos lados Cuando paso a buscarlo Me dice el muchacho Que me diga el nombre primero ¿Cómo te llamás? Si no me dice el nombre Creo que es esto mismo A ver, escuchá Diego Espíndola Hay gente golpeando me parece, eh ¿Hay alguien afuera? No, ¿quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? A ver No hay nadie No, pero ya son 54 minutos Ya está Ahí va el señor Walter A abrir la puerta Que espera un segundito Viene a buscar los siguientes Boto 8 y el Champagne ¡Eso! ¡Así mi vida! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y así nos vamos despediendo, gente ¡Gracias por estar del otro lado! ¡Upa! ¡Llega una! ¡Upa! Pará, pará, pará ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Paráme en la música ¿Qué es esto? A ver Hola, adelante Pase, pase por favor ¿Cómo le va? Adelante, adelante Bien ¿Cómo es su nombre? Marta Marta Mirá lo que nos trajo Marta Marta, ¿puedo mostrar? Sí ¿Sí? ¿Vos trabajás algo de esto? No me chamullé ¿Hacés algo de esto? No me chamullé ¿Sí o no? Sí, así es Ah, muy bien Muchísimas gracias Martita Usted se ha ganado en Champagne ¿No? Y el CD de voto 8 Vamos a... El CD de voto 8 Muchísimas gracias Y el Champagne para que le disfrute con su familia Gracias Marta La verdad que gracias por siempre hacernos el aguante Saludos Y ya vamos a ir a timbiar a jugar un chinchón ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama la señora? ¿Alicia? No, Alicia No te vas a casar No, qué locura Qué locura, Alicia Bueno, vamos a estar en tu casamiento animando Dale Bueno, muchísimas gracias en serio Gracias al corazón Dale, no hay problema Cuando quieras Ahí nos hagamos Si ustedes no están apurados Un minuto y ya nos vamos nosotros Dale, gracias Ahí está, va pasando Marta La gente de Villa de España La gente de los Timberos Gracias de los Timberos Se está muriendo Nos trajieron unos sanduches de milanesas Pero lo voy a mostrar de sanduches Lo voy a mostrar porque no, esto no puede ser No, tan calentito Increíble Se me hace agua la boca No me digas que tengo un hambre Marta Mirá, mirá lo que es esto Espectacular, mirá Miren lo que nos trajieron No, no, esto es una cosa de loco ¿Se ve bien ahí, Tincho? Subar un cachito Ahí se ve mejor Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Está chorriendo Tiene huevo todo No Si se llega a enterar solo es antes que voy a comer esto Mi intencionita me mata Ahí estamos, ahí estamos ¿Cómo pasa a buscarlo? Diego Espíndola Pero estoy trabajando ahora No pasa nada, Diego Cuando puedas el próximo viernes De 22 a 24 horas Estamos regalando Estamos dando todos los premios Ahí estamos Muchísimas gracias a la gente del Facebook A la gente de YouTube Le mando un saludo muy grande A la gente del Facebook también De Juan Marcelo Torres De Woody Escobar La gente de Candela te quedó Un saludo muy grande Para la gente de Sintonía M Online Que mucha gente nos está escuchando Sintonía M Online Un saludo muy grande Gracias a Nacho Mancilla El señor Cristian Martín Mancilla Más conocido para mí como Tincho El señor Walter Daniel Gracias por estar Gracias a usted Ya nos vamos despidiendo Vamos a papear Olídate Nos quieren sacar los sándwiches No, no Que estén me cachita Acá nos ponemos el pecho Por los sándwiches Bueno gente Nos vamos a Tincho Gracias Márcio por estar Nos vemos Márcio será No sé Hasta la próxima Qué grande Márcio Gracias Walter Gracias Márcio Hasta la próxima Buen fin de semana Les decía ¿Usted va a estar en la trasnoche El día domingo? No Estamos acomodando los equipos de Sintonía M Cuando estemos bien vamos a salir nuevamente Regresamos de nuevo Bueno hay un parate No importa Ahora hicimos un parate Un pequeño parate Pero ya vamos a arrancar Cuando Charlie me dé el ok Vamos a arrancar con la trasnoche Dale Dice No se vayan Dice Brian Quintero No Brian te esperamos Quédate tranquilo Acá estamos Dale gente Nos vemos Nos vemos Fin de semana para todos Cuídense Quédate en tu casa Así muy pronto Volvemos todos a laburar Chau 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 ¡Gracias!